Buenos días, soy Rocío Samino de la Universidad Rey Juan Carlos y no puedo forzar la voz. Voy a explicar esta ponencia. Es una intervención que hemos realizado en el grado de turismo dentro del proyecto de la red REDECA, redes colaborativas en la formación y evaluación de profesores. Se ha utilizado la metodología estructurada del MDECA y dentro de esta nos hemos centrado en el eje de comunicación para evaluar las competencias comunicacionales. El Espacio Europeo de Educación Superior nos obliga a realizar una evaluación continua, sin embargo, el número elevado de alumnos en las aulas y el contenido tan extenso a veces de las asignaturas hace que las horas sean insuficientes para poder realizar casos prácticos o talleres en clase para evaluar la competencia de comunicación oral en todos los alumnos. Por lo tanto, hacer evaluación continua. Por lo que nos propusimos modificar la metodología tradicional incluyendo los podcast como recurso de apoyo. La edición se hace tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos para intentar conseguir e implantar y analizar los podcast educativos como recurso para el desarrollo y evaluación de competencias. Nos marcamos también unos objetivos secundarios como incrementar la participación activa en clase y la satisfacción del alumnado, promover el aprendizaje autónomo y el uso de las TIC, optimizar el rendimiento de los estudiantes y poder evaluar la adquisición de la competencia de comunicación en todos los alumnos. La metodología se estructura en cuatro etapas. En primer lugar, se hace un diseño del programa en base a la metodología del MDK. En segundo lugar, se interviene en el aula observando las diferencias entre el grupo de prueba y el grupo de control. En tercer lugar, se evalúan los resultados a través de tres herramientas y, por último, se realiza el informe final con las conclusiones. En la primera de las etapas, se reestructura la asignatura teniendo en cuenta la nueva metodología docente. Con base en los fundamentos del MDK, diseñamos la docencia mediante secuencias didácticas en las que incluimos los podcast educativos a través de dos dispositivos, uno de formación y otro de evaluación, que incluimos en un andamio cognitivo a través del programa EXE. Esto lo colgamos en una carpeta autocontenida. En el dispositivo de formación partimos de una situación problema, donde se incluía un vídeo a un profesional del sector. Esto se utilizaba como disparador de las actividades de aprendizaje, donde se incluían los podcast grabados por el profesor. Con todo ello, los alumnos ya estaban en disposición de realizar las evidencias de desempeño, que en este caso era la realización de un trabajo también en formato podcast, audio o vídeo, apoyándose en los recursos de apoyo generados tanto por el docente como por el propio alumno. En cuanto al dispositivo de evaluación, incluimos los instrumentos, en este caso era una autoevaluación y una evaluación recíproca, y también los criterios a través de una rúbrica analítica, y aplicamos esto al grupo de prueba. En la intervención en el aula, pusimos a disposición de los alumnos el andamio cognitivo y la bibliografía sobre cómo realizar los podcast. Debatimos en clase y realizamos casos prácticos sobre los podcast que facilitó el docente y el profesor observó las diferencias entre el grupo de prueba y grupo de control, sobre todo en cuanto a participación activa en clase, motivación, satisfacción, calidad y cantidad de las dudas y calidad y cantidad de los casos prácticos. Los resultados se evaluaron a través de tres herramientas. La observación del docente en el aula, en ambos grupos, se realizaron encuestas a los alumnos y realizamos una comparación de notas entre el grupo de prueba y el grupo de control, y por último realizamos el informe. En cuanto a los resultados, sí podemos afirmar que esta metodología docente fomenta el trabajo autónomo. Solamente un 28% de los alumnos utilizaron los podcast porque lo dijo el profesor, la mayoría de ellas los usaron para aclarar dudas, afianzar conceptos, repasar o estudiar, y además un porcentaje muy alto se considera que estas herramientas fomentan el aprendizaje autónomo. También promovimos el uso de las TICs. Más del 77% de los usuarios, de los alumnos, no habían utilizado nunca los podcast y tampoco en el ámbito académico y el porcentaje de descargas sí que ha sido superior al 50% más en el vídeo que en los audios. También se optimiza el rendimiento de los estudiantes. Esta metodología no ayuda a disminuir el número de suspensos, pero sí ayuda a incrementar las calificaciones de los alumnos, como se puede ver en la comparación de notas entre grupo de prueba y grupo de control. En el grupo de prueba el porcentaje de sobresalientes se llega al 93%, en el grupo de control predominan los aprobados. ¿Por qué? Los alumnos consideran que la entrega de trabajos en formato podcast incrementa su creatividad, innovación y ingenio, el 90% así lo opina. Los podcast también suponen una mejora para su aprendizaje, un 66% lo opina así y a más del 73% le gustaría que más profesores utilizaran este formato de entrega. En cuanto al incremento de la participación activa en clase, el docente ha podido observar que sí se han realizado más talleres y más casos prácticos en el aula, lo que ha ayudado a una mejor comprensión del tema. Las clases han sido mucho más fluidas y más dinámicas con una mayor participación del alumnado. La sensación del alumno es exactamente la misma, se ha incrementado el feedback y se han podido realizar bastantes más casos prácticos. En cuanto a la satisfacción de los estudiantes, estos consideran que sí se ha incrementado bastante o mucho. ¿Por qué? Porque consideran que ha mejorado su aprendizaje, que se ha incrementado su motivación y su grado de interés por la asignatura, la calidad de la documentación que aporta el profesor también ha mejorado considerablemente y la calidad de la enseñanza se ha visto mejorada en relación a esto. En cuanto a conseguir la adquisición de la competencia de comunicación en el alumnado, el docente sí ha podido evaluar en todos los alumnos la competencia de comunicación en el grupo de prueba, no así en el grupo de control, gracias a la entrega de trabajos en formato podcast. Además, el docente ha podido repasar con detenimiento estos trabajos y evaluarlos a fondo porque los ha podido visionar u oír las veces que ha considerado necesario. Por lo tanto, podemos concluir que esta nueva metodología docente es beneficiosa tanto para el alumno como para el docente. Para el alumno porque le ayuda a incrementar sus resultados académicos, motiva su creatividad, su innovación y su ingenio y flexibiliza su método de estudio. Al docente le permite realizar una evaluación continua, evaluar la competencia de comunicación en todos los alumnos independientemente del número de alumnos que haya en el aula, le ayuda a poder realizar más casos prácticos y más talleres en clase, a reforzar el temario más complicado y a fomentar el trabajo autónomo y también el uso de las TICs en la docencia. Muchas gracias.